desde la luz un nuevo domingo con ustedes y cómo están ahí bueno espero que estén muy bien a pesar del sonda nosotros muy bien contentos de estar un domingo más con ustedes bueno después del día de la madre hoy tenemos otra otra conexión virtual ya que seguimos en fase 1 entonces estoy yo desde mi casa lucas desde la radio y el entrevistado por supuesto va a estar en su lugar allí en el sur en la patagonia argentina hoy tenemos un entrevistado no se lo pierdan porque una entrevista con alguien que es muy conocido en el ámbito que nosotros nos movemos de los contactados de los analizadores y él también es un discípulo de de don pedro román mi gran maestro al que le mando un beso al cielo porque un genio un genio que que nos tocó disfrutar y que lamentablemente en este momento ya no está con nosotros aquí en la tierra pero sigue trabajando en aquellos planos hola edgardo estás ahí hola liriana cómo anda saludo para vos para tus oyentes y agradecer la luz a la conexión muchas gracias edgardo gracias a vos también por estar por querer estar con nosotros y bueno tenemos tantas cosas de qué hablar que ya no sé por dónde empezar pero empecemos como se dice siempre por el principio decime edgardo desde cuando vos empezaste a incursionar en estos temas desde pequeño desde jovencito vos nombraste una persona muy especial amigo pedro manioc que después también viene a contar lo que había dicho al principio de que bueno estando yo con él él había hecho con él el curso de ciencia terrestre en el lazaje un colegio religioso en ese tiempo era bastante difícil yo tenía 18 años tuve como dos años y de ahí nos nombró dos discípulos a horacio a la cheque a mí y de ahí después empezamos la amistad empecé a investigar junto con él qué pasa en la medida que lo iba conociendo y en las charlas que él tenía cambiaba de fisonomía de cinco a seis veces personas así con barbas largas bigotes largos parecían chinos otros caras cuadradas bueno y no y qué pasó después le comenté a pedro yo te voy a cambiar a vos y son amigas que eso claro que vos sos yo te conozco bueno eso lo estimulando en íntimamente y después voy a contar si es que se da lo de lo de ángel maría tona lo mismo como ella falleció yo lo recibo a él en un cuadro en un par de cuadros perdón su parte este cósmica bien decías al principio o sea lo saludaste bueno ya se fue pero él está trabajando es una aunque parezca mentira es un hermano mayor que está trabajando del otro lado pero es muy científico y ángel maría tona el de las tan cerradora en realidad es un tipo comandante de naves pero por eso bueno valía la aclaración yo empiezo lo mío de chiquitito no importa porque hay gente que conoce viste para no cansarlos en el bueno los 11 años también veo una nave en la laguna de lobos pero todas estas dos circunstancias me motivaron a buscar a alguien que me diera explicación de los chiquititos 11 años y de ahí que me me pego mucho más a pedro le una carta y en el 78 empiezo a pintar cuadros en mi vida no era pintar cuadros mi hobby no me gustaba pintar cuando ni sabía pintar cuadros y en el 78 cuando lo primero que veo es un egipcio después de saber tipos con escafanda tipos animales con tipos magos con gorros que vivían era como que tenían gorros con un sistema solares pero que vivían que rotaban como si uno estuviera viendo una película todo eso motivó a que fuera este boceteando y correlativamente iba poniendo por detrás a los bocetos el número que iban apareciendo hasta que bueno ahí en ese tiempo mi familia me aisló es como que dijeron el gardo algo le pasó mis amigos hasta ese momento de la infancia dijeron bueno agarro se volvió loco todo eso me hizo que me trajera y me volvía muy en mitad año en ese tiempo trabajaba en las torres de retiro tendía veintipico de años y y era como que las torres de retiro a ciento treinta y cinco metros de altura yo ahí aprendí el oficio de hombre mosca era como ir a una montaña edilicia y volvía al altillo a pintar y ahí empezaron a aparecer los seres que pinté marcos alan diego lea bueno un montón de seres que pasaron a ser mi familia de ahí que tuve y de dónde eran esos seres no nunca te yo de maya ni de los que he visto nunca me dijeron de sol yo por lo menos dedujo por lo que he visto que son de otra dimensión son dimensionales hay algunos otros que se me presentaron que yo te puede decir deduciendo no porque no te lo van a decir por lo menos a mí porque son un medio no son el fin algunos podrían estar por el lado de júpiter por el satélite este que bueno guy gibner había escrito no me acuerdo ahora mi visita a ganimides ganimides pero bueno tampoco porque ellos te aclaran porque usan nombres humanos porque si diego lea maya alan o si presentó un nombre humano no hay nombre raro ahí ahí eso me explica justamente como son un medio no son un fin encubren su verdadero proceder su verdadero nacimiento sus verdaderos lugares de orígenes porque son un medio no son el fin no quieren que le dijan monumentos no quieren que le que los adoremos quieren que si aprendamos lo que ya puedan brindar pero no tomate automatizarse sino que justamente cada uno por sí mismo logre por capacidad por sudar y porque va aplicando llegar a estado de luz como llegaron ellos por eso que este de ahí que yo me conecto qué pasa cuando mi familia empieza a aislar mis amigos empiezan a mofar me acuerdo de pedro que había hecho el curso del 78 perdón cuando tenía 11 años no hice después el curso con él en el lanzaje le escribí una carta muy profusa de lo que había vivido de chiquitito 11 años y en el 78 con las pinturas él me cita en la casa vivía en rafael castillo cerca de morón cerca de la séptima brigada aérea cuando me cita en la casa me dice mira él tiene una casa quinta bastante grande donde tenía pirámides hechas a proporción de la de keops donde sanaban había gente que se iba a equilibrar bueno ahí él se pone me dice rafael castillo no no es respirar mi rey del pino es donde el físis otra cosa donde él vivía sin rafael castillo lo del garuta 3 que decís vos es mi rey del pino si ruta 40 kilómetro 41 o algo así pero eso es donde él tenía el físis yo estaba lo de la casa que él me cita la casa la casa de él me cita me dice bueno yo necesito saber hasta donde es real lo que me dijiste porque le quedate bajo este faro yo me voy a decir a la oscuridad unos árboles que tenían mirarme a mí pero no me vas a ver bueno y contá todo como lujo de detalle cuando les cuento les cuento todo sale de abajo de las sombras de entre los árboles me dice bueno yo tengo lugar para vos no tenés que tener miedo tenés que ir solo por lo menos 21 días vas a tener que ir a acampar pero como el lugar es ultra secreto solamente te voy a dar la dirección y el mapeo para llegar cuando vos decidas ir a la banda es consultar con tu familia un amigo no estás no tenés apuros bueno fui a mi casa yo calé con mi viejo no sé si sea con un amigo o mi hermana no me acuerdo en un momento y después vuelvo y le digo pero sí pero yo quiero ir a este lugar bueno este lugar manda una carta de recomendación que me dijo esta carta se la entregas a ángel maría tona que es el propietario de la estancia él va a saber qué tiene que hacer con vos cuando abra la carta bueno cuando hago todo lo que él me da pormenorizado como que tomar cuánto caminar bueno no podía salirme del plan que él me daba llegué a esta estancia de la aurora había una campana tocó la campana que está a unos 200 metros de estar casco la estancia sale tona a recibirme digo mira vengo de patria de pedro esta carta me la mandó para vos se corre un costado la abre se empieza a reír y mes y vamos me invita a entrar cerca del casco la estancia ahí entra en la casa viene con un álbum de tapas azules y tipo familiar como decir bueno yo tengo la foto de mis hijos nietos familia papá mamá no en realidad tenía fotos en blanco y negro y en color de seres distintos distintas fisonomías tipo naves también y muy distintas bocetos de naves y de seres y ahí cuando él me dice mira vos estás acá yo no sabía que a qué a qué lugar iba y dice mira que vos estás acá en una base de los hermanos mayor y ojo me dice o si te pueden aparecer instantáneamente yo dije a tona no yo no estoy preparado por favor no aparezcan instantáneamente puede agarrar un paro cada día o algo porque yo venía de mi dos o de haber vivido experiencia de chiquitito bueno al final gracias a dios todo lo que viví fue casi de día y creyendo que iba a esas pincel y pico de días terminé yendo nueve y diez años seguidos cada fin de semana largo o vacaciones me iba a la aurora y bueno ahí terminé llevando de casta a mis padres amigos y seguí viviendo experiencias y lo de pedro fue por eso que el inicio de vos hiciste de la presentación pedro para mí es 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 pues sigue siendo es el que me ha venido los caminos el que me da la seguridad de que me lleva gracias a él a esta tan ser aurora el que me hace investigar él era mayor de la fuerza aérea a mí me pone el momento de investigación me hacía pasar como piloto de helicóptero para poder investigar con él cosas que ningún civil podía entrar entonces aprendí mucho lo que es investigar in situ de desmistificar y tratar de ver hay contactados que se hacen contactados no somos investigar los contactos contactados los lugares con fotos también de de películas muy sencillas bueno y así fue aprendiendo no sólo por el contacto sino por estar con él como uno se podía mover este en el tema de investigación y de ahí también en un momento integré el cuerpo de investigación con IFE de fabio serpa donde aprendí mucho también había biólogos médicos yo estaba en la parte de esta del contacto y cada uno tiene una función distinta según los contactados investigar y de ahí se hacía un informe y esto se sacaba en la revista cuarta dimensión o no dependiendo los informes que mandábamos nosotros pero bueno pedro imagínate para mí pedro fue el que me inició fue un maestro más allá que yo no quiero los maestros humanos pero uno en el inicio me pegué mucho a pedro me pegué cuando lo conozco a toto que es ángel mariatona me pegué muchísimo donde uno comete un error porque se pega y deja de trabajar en sí y los hermanos mayores te dan experiencias con él te dan un contacto después se alejan a ver qué haces con ese contacto ellos no nos quieren que nos automaticemos quieren que nos veamos como somos tenemos lo negro blanco trabajemos en lo negro que tratemos de crecer como seres que somos cósmicos y de ahí bueno cada uno entra lo que tenga que entrar esa es un poco la síntesis y por eso hoy pedro después si querés te lo mando por whatsapp capaz que ya lo tenés liliana las dos fotos de los dos cuadros de pedro cósmico después si es que charlamos de tona también te mandaré el cuadro cósmico de ángel mariatona sí mandamelo porque yo le saqué una foto la primera vez que volví al fisi después de que él partió ahí en el salón principal había un cuadro que no sé si es tuyo o de quién pintado el rostro de don pedro me quedé impresionada mirándolo porque cuando uno lo mira lo empieza a mirar es como que cobrará vida no sé si le pasa a todo el mundo pero a mí me pasó fue muy fuerte yo le saqué una foto pero después perdí ese teléfono y perdí la foto así que me va a encantar que me lo mandes yo no sé si no no yo no sé si será ese la foto yo hace un montón de años que de cuando fallece ya pensó me vine al sur fallece pedro y ya no fui más al físico yo no sé si eso yo después te voy a mandar las dos y no sé si estará porque vas a ver en la cabeza de pedro toda la parte cósmica en otro p rp que si querés esta zona hice una infidencia esto lo hablamos con pedro porque un cuadro demuestra la parte cósmica y la otro cuadro demuestra la relación estrecha que tenía pedro en la época de cristo así decir uno de aclarar uno es p rp y el otro ya te vas a contar porque tiene muchas cosas en la cabeza de la parte cósmica de pedro decime adriana de liriana discúlpame que te corte si yo te quería preguntar cuando estuviste en aurora o todas las veces en aurora cuál fue la experiencia que más te impactó estando allí mirá por sentir por sensibilidad por ser nuevo fue una de las primeras porque después vi naves seres y cuando pasaban de tercera cuarta dimensión el tema primero en mi cabeza que no sabía que una base de los hermanos mayores y no creí tampoco que me iban a tomar en cuenta a mí cuando empezaron a aparecer era la imagen es esta o sea uno se imagina porque yo no tuve esa oportunidad de decir y sal y saliendo de las religiones yo no estoy hablando de religión como si uno viera un jesús con él no me imagino me imagino una tonalidad es decir uno ve a un jesús lo ves a ellos ves como un jesús y sentís que a ellos están observando todo tu interior desde las partes más oscuras que vos conocer y otras que no conoce como si te hubieran un cierre y ellos no juzgan y es todo amor entonces no tenés vergüenza es una sensación me dio yo soy difícil de llorar me puse a llorar varias veces en estas tareas solo que tuve veintipico días por eso digo para mí lo más fuerte fue ese primer día porque aparte esos días porque estuve solo quería rezaba porque viniera alguien y me acompañara acampando no vino nadie no apareció nadie siempre era una estancia que se llenaba mucho de gente del mundo del uruguay mismo de países limítrofes como argentina y chile más allá que la secreta pero bueno dios no quiso y los hermanos que nadie viniera para que yo viviera las experiencias que tenía que vivir entonces esas fueron a ver te cuento la primera la que habíamos concordado con pedro era vos se ve que intuía que mis miedos se me iban a notar en la cara vos con ningún motivo vas a aceptar que tona te ofrezca dormir dentro del casco de la estancia él te va a indicar dónde vas a poner la carpa y ahí vas a colocar tu carpa bueno dicho y hecho llego charlamos con tona entramos sin confianza me muestro el álbum claro y pasan horas en un momento me dice yo ya habíamos armado la carpa y yo mira pedro quiere que me indique vos bueno fuimos a un lugar en un bosque en una punta armamos la carpa y me ayudó de dios fuimos al casco y eran tres cuatro horas hasta que anochecieron más claro me vio que estaba dubitativo no sé la cara que tendría me dice mira deja la carpa anda a dormir de tulio tulio es un hijo son amigos míos ya ellos que es veterinario me dice anda al cuarto de tulio dormí tranquilo ahí después vemos lo de la cara y yo me acordé lo que me dijo pedro que mira disculpa la verdad me muero de ganas por dormir en esa habitación le digo pero tengo que ir sí o sí a la carpa bueno a las 12 de la noche ya ellos se tenían que ir a dormir porque eran tenían tambo aparte se levantaban a las 4 de la mañana más o menos para traer las vacas hacia el tambo y ordeñarlas esa era la vida que tenían hecho de luna a lunes entonces bueno a las 12 se aguantó lo más que pudo conmigo para hacer mi compañía se fueron a dormir y ahí me voy yendo para la carpa y entre la carpa y el casco de la estancia y unas cinco o seis cuadras en el medio hay un claro entre el bosque estaba acampada la carpa y el casco de la estancia y había arboleos bueno ahí me sitúo en el medio mirando las estrellas y viste me quedó como una hora empecé a tener sueño ferió y digo con qué me voy a encontrar la carpa yo tenía miedo de encontrarme con algo en la carpa cuando voy me decido a ir voy miro por la ventana y ya no había nada yo tenía una bolsa de dormir de uv muy alta y que hago cuando me meto la carpa me envuelvo los ojos y los oídos una toalla y me subo la bolsa de dormir hasta arriba casi dos metros y medio de mi desa o sea que quería directamente no quería ver ni escuchar nada ni oír nada eso es lo contradictorio de uno bueno pero qué pasa la primera que veo estando de día en las tres de la tarde más o menos estábamos tomando mate en la galería de la casco de la estancia muy colonial la construcción y todo todo tona ahí sale a la tranquilita que llegado a la casco de la estancia que yo estaba tomando mate con elena la señora y con él sale miras desde ahí se veía mi carpa estaba estaba ahí este asentada estaba estaba colocada a la carpa dice y a los gritos dice guardo guardo venía a ver lo que te están haciendo que están saludando venía y arriba de tu carpa de un salí desconso de la tarde un día muy claro una esfera gigante multicolor haciendo eses y ocho arriba de la carpa sea y vas al cielo bajaba se agrandaba se agrandaba me dice mirá como te están saludando la bienvenida te están dando imagínate vos para mí era algo totalmente irracional allá que ya había visto seres pero esto ya era ahí viste impresionante impresionante bueno qué hago bueno en un momento dado esta esfera evoluciona hacia atrás del bosque yo no sabía que había atrás del bosque después me caminé toda la aurora tanto a caballo como caminando atrás de ese bosque hay un tajamar mucho en la zona uruguay en la zona de concorre entre ríos el tajamar se le dice un lugar que junta aguas de todos los campos y de ahí los hermanos mayores después voy enterándome todo esto tomaban agua con tubos una nave a cierta estatura suspendida con tubos sacaban agua y esa agua quedaba energizada bueno qué pasa domi otra vez charlando con tona se hacían las 12 de la noche tona tenía que decir domi porque a las 4 de la mañana tenía que levantarse por el tema de la ordeña me voy a la carpa me paro de vuelta en el claro donde veía las estrellas entre el casco y la carpa o el bosque y lo mismo queda una hora horípica digo habrán dejado algo adentro la carpa esto estará alguno de ellos esperándome en la carpa bueno al final me decido voy espío por la misma ventanita vi que no había nadie entre la carpa me metro vuelvo a hacer lo mismo la toalla los ojos los oídos la bolsa de mí bueno y así viviendo casi todo el día me pasó noches también ya venía acostumbrado a ver y de golpe me agarraba ganas disculpando ganas de orinar me tenía que levantar a la noche y de golpe una noche que salgo pegado a la carpa no me alejaba mucho por el miedo veo que había un anillo que rodeaba muy pegado la carpa pero que desde el otro lado del anillo yo veía el campo que es raro un anillo de niebla bueno de golpe aunque parezca mentira todo esto el anillo de niebla se empieza a abrir y deja ahí a la vista una nave asentada de color gris un plato no muy chico 10 metros de diámetro vuelve a avanzar la niebla a 5 o 6 metros donde estaba yo vuelve a avanzar la niebla tapa yo hago mi necesidad y me vuelvo a meter adentro con la bolsa de dormir bueno ya en otros en otros tiempos ya dejé la bolsa de dormir de estar ocultándome pero bueno ya no ya entendí como venía la mano bueno y así fueron dándose cosas y una que es importante por eso me quedo muy grado esto sí que es importante y es casi básico ellos todas las noches yo me iba a acostar en la oscuro porque allá en verano también no es que oscurece tan tarde oscurece tan temprano bueno la me iba y rodeaban todo el perímetro de la de la estancia de la aurora mil setecientas cincuenta hectáreas naves grandes tipo cigarros se asentaban como en lugares distribuidas distintos lugares de este perímetro de la de la estancia de la aurora y después se harían naves chiquititas o luces chiquititas iban colocándose en distintos lugares perimetrales de esta de esta estancia mandaban rayos abanicos de rayos para el cielo como saludando algunas tiraban como disparos de de láseres yo así como si fuera pero todos colores de todos rayos láser de colores bueno y todas estas noches qué pasa la última noche yo sabía que el otro día me tenía que ir tomar bueno micro lancha bueno todo lo que sabía que tenía que ser para llegar yo en ese tiempo vivía en villacrespo en un barrio de buenos aires y bueno me despido de los tona y voy caminando hacia la carpa y todo oscuro alrededor digo uuuh acá me mandé una macana algo pasó se enojaron saben ellos que yo me tengo mañana me voy yo ya me voy a la aurora y pensaba que no me volvía más bueno me meto medio triste mal me meto en la carpa saco la cabeza y ahí se produce un espectáculo de luz esto por favor traten de sentir yo sé si viví o no viví las cosas no importa acá no me interesa a mí lo importante es que todos podemos nadie es privilegiado por más que tenga contacto o no fue mi experiencia porque tenía que vivirla por el tema que después terminó pintando cuadros pero no porque sea más que nadie bueno cuando saco la cabeza se rodea se ilumina como nunca todo el perímetro de la de la estancia de la aurora naves chiquititas naves grandes abanicos para arriba luces multicolores y yo ahí otra vez me puse a llorar porque me di cuenta me estaban despidiendo y saludando y en mi mente creía digo bueno me despido por nunca más no estuve yendo 10 años seguido bueno esas son las pautas por eso te decía al principio qué impresionante claro no es para mí no edgardo porque no le explicás a la gente que no sabe qué qué pasa en la aurora que es una estancia que está muy cerquita de argentina pero corresponde a uruguay en salto no salto uruguayo si salto uruguayo en realidad pertenece a partidos del país ando con impotente bueno qué es lo que pasa ahí cómo se descubre ese lugar y por qué es un lugar donde hay tanta actividad de este tipo mira liliana vale aclarar algo ya la estancia no sirve más para el contacto ya fallecido tona ha fallecido elena si vos vas hay un cartel que lo mueve el viento que dice cualquier inquietud sobre sobre los ovnis y dice la nasa si se habla del padre pio a un costado hay una ermita del padre pio ya no se habla más del tema ovni porque no deja de ser una base importante se lo conoce como lugar madre la estancia de la aurora en salto uruguayo a nivel extraterrestre pero contactismo se terminó es como que cumplió una etapa si va a servir para levantar gente cuando ocurren ciertas cosas vamos al principio y los hijos de tona no 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 siguieron con esta actividad no no porque esto no es cuestión de familia claro no es fueron no 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 a veces sí a veces no 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 mayormente no no importa la cosanguinidad no no esto va por una ley interna capaz que sea casualidad que un hijo una hija o un padre una madre o por ley de interior afinidad y no por las cosas sanguíneas más allá de sean padre hijo lo que fuera pueden ser que sigan pero nunca las misiones se superponen en este caso el indicado era el toto que tenía que abrir sus puertas sus tranquilas para que vinieran del mundo a vivir la experiencia con los hermanos mayores pero de un tiempo el tema de los hijos voy a entender una cosa pues yo lo viví con ellos casi vivía yo pasé a ser como un hijo me hice muy amigo de tanto de todo de perdón de julio angelito bueno lena eran tres hijos y aprendí mucho a mover en el campo pero imagínate yo vivía como sufrían ellos porque tantas personas miles de personas todos los días acampados tratando de extractar este preguntas desde su papá desde o sea no tenían casi contacto ya con su papá y su mamá claro ese es el tema es se los golpeó un poco porque hasta un cierto tiempo sí después ya no siempre estaban tenían vida propia y después algunas personas como siempre pasa se manejaban mal le robaban cosas esto los usaban entonces bueno es todo un tema que hay que saber manejar bueno pero ya está no importa ellos son muy buena gente ese ese lugar era un centro de salud no en realidad una base no no el centro de salud se le habla ahora que está el padre pio no era una base de contactismo de los hermanos mayores si vos te podías por ahí ya pasaba de todo no era que ibas a una clínica de sanación había marcas y sólo se las conocían algunos que vos ponés sabiendo tenías un problema y estabas dada desahuciada o yo desahuciado por la ciencia y a ese lugar a unas marcas especiales que había me tiraba imitaba la forma de estas marcas y ahí yo he visto casos de cánceres con protuberancia que desaparecieron y cometaste así pero no era ese el tema central el tema central el contacto la el 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 la la convivencia la el aprendizaje era como una cosa general de poder ver a estos hermanos y es como decir escucha no es tan lejano todo o sea si nos dicen a los otros hermanos menores y ellos se autotituran hermano mayores porque la relación ellos ya están en el plano de luz pero pasaron por planos parecidos al nuestro entonces qué quieren quieren que nosotros también aprendamos cambiamos una conciencia en 180 grados y para eso era el contactismo de todo el mundo venía gente no era que a mí exclusivamente venía había gente de toda europa de rusia japón china de argentina de uruguay de de chile de brasil de todos lados de eeuu que vino la nasa investigar y eso lo que habla mucho más en un momento dado la nasa especialmente amstron que yo lo conozco dos veces en las tantas veces que he ido lo veo a a astronauta a nivel a nivel que se había hecho muy amigo de toto después que hizo después que si que avaló amstron venía disfrazado peluquín saco bueno no lo reconozcí nunca venía con anteojos el tipo venía como un yankee más ta 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 venía en un momento dado él cuando avala trabajaba para la nasa preparó tu sector cuando él avalaba el lugar era de verdad que el contactado era serio y realmente estaba viviendo los contactos y que hizo ahí se sacó el peluquín se sacó la gorra a todos los anteoques se dio a conocer yo soy ni la papá de bueno empieza a darle explicó por qué como estaba ahora avalado que él podría con él está charlando normalmente ya había sido dado como estaba limpio así fue todo eso y tona perdón y en el anto fue un montón de tiempo ha hecho grabaciones bueno se ha hablado de la música de las naves que si no la tenés pues te la paso por whatsapp está bueno que lo comparta con tu gente no es privativo de nadie si crees te cuento dos minutos saberlo de la música de las naves no esto es así dos minutos para que después también tengas interés vos o tu gente yo después te lo comparto y vos lo podés compartir con él esto pasa de esta manera una vez que ni lazo bueno se hace amigo de tona empieza a entrar en confianza y venía con un avión particular era piloto y bueno y dormía en el casco era muy atendido súper atendido imagínate aparte una eminencia no estamos hablando claro bueno en un momento dado tres astronautas amström busso e irwin vienen con un aparato muy sofisticado y grabado no audible le piden permiso a tona para meter ese aparato en tres lugares distintos uno es el bosque donde yo dormía no porque en ese momento no estaba durmiendo yo ni estaba acampado donde me había puesto mi carpa que es el bosque que está más pegado a la al camino que da a la entrada a la estancia de la aurora hay que hace él pone está pasto con el aparato lo deja como grabando y se va en la noche vuelve a la mañana ya estaba todo rebobinado como que había grabado algo con el mismo aparato con otra cinta se va a lombó tan característico de la estancia de la aurora que hay una esfera a 25 metros profundidad unulando energía coloca este aparato en ese hueco lo deja toda la noche a la mañana viene retirar el aparato y al otro y después coloca por última vez y tercera vez este aparato en una marca de asentamiento de una semana más o menos de de lo que del hecho había un ser amorfo con tres dedos corazones deja el aparato de lo mismo a la mañana viene buscar lo único que hacen ellos los tres astronautas unen las tres partes de tres de tres lugares distintos y escuchen bien esto escucha bien esto liliana pero bueno vos sabés que los astronautas están preparados para admitificar son ateos primero son ateos están preparados para demnistificar cualquier tema que sea religioso como en este caso el tema de la de la aurora que una vez que pasó la prueba la va ponen en este cassette porque le dieron un regalo a a toto le regalan un cassette de cinta en ese momento ellos tenían un cassette distinto especial pero le bajan todas las músicas en el cassette le regalan un cassette ángel mariatón este cassette escrito por pello decía al servicio de dios ellos mismos titularon las muestras sonidos raros la música de las nada de ahí que a mí me da una copia toto yo ya está digitalizada por amigos que me lo han hecho por eso hay imágenes explico lo que yo viví en la aurora le explico ahí ya para saber el el audio y vas a ver parte poner el minuto 31 el diminuto no sé vas a ver que ahí te digo bueno acá digo explico hay una nave que está sentada tomando minerales sustentando agua en otra está el rotor girando en otra está pasando de tercera a cuarta emisión por eso después si te interesa lo paso y lo puedes compartir con sí no me va a encantar me va a encantar cuando terminemos la entrevista me por si puede después viste tomando ahora después me olvido decime mirá acordate lo que me prometiste sí 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 bueno bueno te hago acordar bueno eso era no sé si sí y decime una cosa después de que de que tuviste todas estas experiencias aquí en aurora volviste a lo de pedro le contaste lo que vistes en aurora qué pasó de ahí en más bueno a ver el tema era así como era ultra secreto yo no podía dar a conocer a nadie el lugar donde había ido más allá es que era conocido por otro pero yo no podía dar a conocer públicamente de dónde era cuando llegó la aurora tanta amistad se da o tanta afinidad se da con ángel maría tona entre nosotros él mismo llama a usted y ya me dice mira vos si sentís que alguien quiere venir acá lo que tenés que hacer es mandarme el nombre y yo lo llevo arriba y los hermanos me dirán bienvenido o no bueno esto lo enojó un poquito a pedro en su momento pero no importa esto pasó todo y bueno así me manejé con mi padre amigos y así fui llevando gente amigos este no y con pedro a ver hubo en la etapa pero para mí era un dios por eso lo comenté esto al principio mi error como un humano más en el tema cuando los conozco a pedro me pegué mal en el sentido era como dios como que yo estaba claro si uno lo sé lo endiosa si uno lo endiosa no crecía todas palabras que me decía yo dejaba hacer las cosas era hasta que en un momento entre los dos hubo una risquidez importante que de ahí nació nuestra amistad ahí si recién fuimos amigos con pedro y de ahí yo nunca más se endiosé y qué pasa vos vas a cometer el mismo error con tona con tona me pegué hecho que se está hasta que también pasan cosas y cuando yo no endio que es bueno esto que lo sepa la gente no hay que endiosar a nadie ahora cuando en una amistad pasa eso cuando un amigo le ve la parte flaque la parte gorda lo crece al amigo en totalidad si lo idealizas no sirve bueno esto pasa lo mismo con con pedro como con tona yo cuando los idealice no servía cuando los vi como eran nos juntamos en una muy buena amistad tanto con pedro fuimos amigos confidentes viajábamos juntos nos protegíamos uno al otro bueno yo le hacía un trabajo no voy a comentar mucho pero un trabajo más detrás de telón lo mío por eso la gente decía pero vos que viniste a hacer acá bueno yo tenía ya todo un trabajo para hacer con pedro y sólo sabemos los dos y cuanto nada me trataron como un hijo imagínate súper agradecido así que por eso es que este la cosa fue es que uno después va aprendiendo la vida y ya no me pego más a nadie por más que venga no sé quién pasa con los hermanos me pasó me pasó me pasó tres veces con pedro con tona con los hermanos mayores no sabés peor y qué pasó y si cómo te enseñan ellos te dan se alejó a ver qué haces a ver cómo equilibras tu energía cómo la pones en voz y cómo seguís viendo texto al corazón porque no sos un privilegiado no pasa eso vuelta a esta pared y así aprendí hoy no me pego a nadie no porque me quedé orgulloso porque sé que tengo que trabajar en mí que cada uno por más que sea encumbrado en lo que sea tiene sus partes bajas y sus partes altas es así entonces hoy ya está ya aprendí muchísimo de tres golpes importantes pero bueno el compito de 10 el tema maduramos mucho y a mí qué pasa con las experiencias que yo había tenido era como que armamos un buen equipo de investigación en la parte científica yo en la parte más de los sentidos de estar de ver que yo no veo muchos cuadros y cuando con él una de las ciudades del día está pintada bueno varias cosas yo veía otra cosa y en las otras y la armamos un entre los dos armamos una masa perfecta qué bárbaro no sí y y pedro tenía también una conexión extraordinaria con los hermanos mayores él él no lo decía mucho pero pero bueno yo estoy viviendo aquí en chilecito por por él en realidad no porque él fue el 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 vocero de los hermanos mayores que me indicaron que tenía que estar aquí y en tal fecha y ya van a ser 19 años en febrero del año próximo y y claro cuando yo fui a ver lo que él me llamó por teléfono para que fuera a verlo me dice bueno ahí él se contacta con los hermanos y yo porque te le quería preguntar a él por unos sueños muy vívidos que había tenido con con seres donde me indicaban lugares cosas muchos planos que yo no entendía y entonces él me llama y él pregunta a los hermanos mayores qué significaba todo eso que me habían dado y era que yo tenía que venir a este lugar y hay hay un proyecto para este lugar pero todavía no son los tiempos no falta tanto pero bueno para mí se hizo larguísimo porque los tiempos nuestros no son los tiempos de arriba no para ellos es un instante y para nosotros es una eternidad pero también pero mientras tanto bueno mi misión empezó desde nunca se cortó pero acá la estoy cumpliendo desde este punto primero con la difusión no como estamos haciendo ahora de todos los hermanos que tienen mucho para decir muchas experiencias para que la gente entienda que nosotros no estamos solos en el universo que somos un puntito la cabecita de un alfiler dentro de este universo y que hay muchas civilizaciones mucho más avanzadas y que estuvieron aquí en la tierra y que también están hablame un poco de las ciudades centraterrenas mira yo a ver la que más me ha movilizado justamente estando investigando con pedro como él era de la fuerza aérea fuimos a golfo nuevo al lado de península valdez donde en ese tiempo hace años y años más de 20 años había habían desaparecido más de 600 de distintas fuerzas también civiles se volatilizaron sus barcos quedaban libres sus botes y se lo conocía a nivel de fuerza como el triángulo argentino de la red la península de valdez si el golfo nuevo península valdez todas esas zonas justamente en línea recta donde desaparece el submarino a la san juan sí y esa es una de las más importantes para mí como base después en córdova el conocido en donde está el vitorco la más importante de todas que ya lo hemos hablado es la de la antártida no he estado yo ahí pero es la base de la más importante y más grande del planeta y bueno y acá también en lo que es el sur la famosa ciudad de los césares que venían en su tiempo porque decían que era una ciudad que está en medio de la cordillera de edificios puntudos llenos de oro habitantes muy altos rubios que eran pacíficos y que muchos indios o naturales de acá de huelches hablo del 1700 o por ahí se perdían llegaban a esta ciudad eran bien recibidos muy bien atendidos pero quedaban de común acuerdo con los habitantes de esta ciudad para que no dijeran por el lugar que habían accedido bueno son por eso las intaterrenas se sabe que la la cordillera es huesca que la cordillera está totalmente comunicada y que es raza que ya vivieron los mayas, las texas, las distintas remanentes de esas civilizaciones élites de esas civilizaciones que están ahí en esos lugares conviviendo con los hermanos mayores que tienen bases en la cordillera y a la espera de que cambie la humanidad en este caso puede ser Argentina primero para que se le entregue conocimientos que han sido preservados de las caídas de estas humanidades o de la desaparición de varias de estas razas así que eso está ahí ahora mismo hemos estado sintiendo en reuniones de conocimientos no solo medicinales había biólogos, médicos, militares elementos tipo aviones o elementos así de para usar por las fuerzas bastante sofisticadas que hoy no se los pueden dar a los humanos porque lo usaría para más lo mismo a nivel medicinal entonces todo esto es es importantísimo lo las bases subterráneas y las bases quinta terrenas las que estarían en el centro hueco se crea o no no importa cada uno después investigue en esta tierra ahí hay seres que conviven directamente con los hermanos mayores del pozo y ahí dentro hay muchas razas también preservadas para cuando ocurran cambios en la humanidad y también hay hay humanos eh contemporáneos a nosotros que que van y son eh adiestrados en esas ciudades intraterrenas si te puedo comentar de a ver en este Golfo Nuevo en realidad Península Valdez que uno conoce Caleta Valdez hacia el este hacia los Atlánticos bien al fondo más o menos 500 metros 300 perdón 500-600 kilómetros de distancia ahí está situada la base Geliap que es 6.000 metros a nivel de lo que sería el fondo marino y otros 6.000 que estarían enterrados esta ciudad yo voy a comentar un caso no voy a dar el nombre por respeto a a las personas acá estoy viviendo actualmente en el Bolsón es un valle cordillera está cercada por varios ríos el blanco el azul el negro hacia la cordillera no así acá estamos en un valle cordillera entre el Tiltriquitrón y la cordillera al este está el Tiltriquitrón y acá está al oeste acá venía lo que le gustaba un hijo de una ya faceció ella de una mujer muy conocida en la televisión que fue la que inició los programas de tipo de cocina naturista bueno no voy a decir su hijo bueno pero no importa su hijo ya faceció y su hijo era sido a venir acá en las cuando se llama canciones 25 de días venía acá a la costa del río azul y ahí acampaba daba vueltas hasta que se terminaba los días y se volvió a Buenos Aires en esas una de esas tantas que vino bueno no volvió y la madre empezó a llamar acá bomberos policías todo hablando de su hijo qué pasaba bueno empezaron a rastrearlo ella también se llevó hasta acá y la costa del azul más cerca del lago Puelo porque este río azul desemboca en el lago Puelo que es el lago que desemboca que va hacia Chile y también va al un lago hermoso lago Puelo y encuentra a un costado de este río azul las zapatillas de él la remera o camisa no me acuerdo en su momento bien dobladita el pantalón dobladita las zapatillas de arriba y bien acumuladas entonces dijeron bueno ya se ha exigido se despidió después todo bien arregladito se despidió al río y se lo llevó el agua eso es lo que pensaba entonces buscaban un cadáver no encontraban nunca el cadáver rastillado en todo porque se desembocan en el lago Puelo todo 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 bueno la mamá se fue preocupada hasta que se le aparece el hijo estando en Buenos Aires no físicamente y le dice mamá yo no estoy muerto yo estoy en esta base en el océano que es la ciudad que es el de antes después si querés también te mando la fotografía del cuadro porque tiene que ver íntimamente con la desaparición de los 44 titulantes y le muestra la base donde había un montón de humanos conviviendo con hermanos mayores y ellos los preparaban en maestría no dejando de ser nunca humanos para el futuro de los cambios que vendían no solo en Argentina sino en Perú y ahí viene la comunicación de que hay muchos humanos que están en base se llaman bases preparacionales donde van destinando humanos para futuros que nosotros desconocemos donde ellos los van a insertar en algunos casos encubiertos en otros como con disfraces para que no no haya una dicotomía no haya una que se rompa un poco el esquema de la evolución y van a ser implantados ese es el tema que viene a la contestación a tu y es verdad que los de la de San Juan también están en un lugar así querés que te cuente más o menos lo que yo veo sí por favor bueno viste que cuando desaparece esto hace van a cumplirse quedó ahora noviembre tres años cuando desaparece de la de San Juan a mí me llama la atención porque es la zona donde estuvimos con Pedro Manio y recibieron la ciudad de Geliap están investigando con Pedro y entonces me puse a ver todos los canales las noticias bueno a ver si aparece y no aparece qué pasó se hablaba de que habían sido torpediados no sé pero me comí todas las noticias de todos los canales para ver en tres días si aparecían lo que sucedió bueno sabemos que no aparece en un momento dado me muestran una imagen yo no sé si es pro yo no sé si es pro yo no sé si es pro o poca desconozco no sé nada disculpame le voy a decir a Lucas si me puede levantar un poquito el retorno porque lo escucho muy bajito Lucas ¿me escuchás bajo? ahí estoy ahí está está mejor ¿me gustás bajo? ahora no ahora ya está bueno lo otro que te estuve hablando ¿me lo escuchaste o crees que repitas? no 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 sí que escuchaste todas las noticias a ver si si la gente aparecía si el submarino aparecía en un momento claro en un momento dado veo una imagen del submarino y que le entró agua no sé si es por la parte derecha o no sé si la ha probado poca instantáneamente una nave grande tipo plato se los chupa a todos los tripulantes y se los lleva a esta base que yo ya había pintado no sé si en el bueno después ya va a saber la fecha 10 o 15 años antes o más la ciudad Geliaca ahí me muestran como los ponen en la los colocan en la base con otros de estos que ya comentamos en el río azul humanos que ya estaban siendo preparados los recibían los trataban de que se quedaran tranquilos que se serenaran empiezan a aparecer los hermanos mayores también lo tratan a ellos lo van intuyendo bueno y así que todos los tripulantes empiezan a estar en esta base siendo destruidos también en maestría como le pasó al hijo de esta conocida que desapareció acá en el río azul hay muchos de ellos entre ellos están los 44 tipos qué pasa empiezo a ver más detalles qué maestrías le dan enseña a manejar aparatos sofisticados no terrestres sino extraterrestres a cada uno bueno empiezo a ver todas estas cosas pero qué sucede digo qué hago porque viste las noticias estaban en caliente a full salía gente para decir de todo yo no qué hago declaro esto no declaro porque no quiero ser el pato de la boda agarro agarro la compu y escribo en el word todo del inicio después porque me meten con un ojo adentro bueno sucedió un montón de cosas que me fueron instruyendo y donde ahí me muestran que una de las principales actrices o directoras de este lugar es Maya que después si quieren y si da tiempo les contaré quién es más bueno hago un word y en el medida que iba haciendo el word escribiendo y todo lo se me viene la imagen de un amigo mío Marito Goraz Terrazo que tiene un sitio que se llama los bueno Mario no me acordara pero bueno Marito me conoció un tipazo de este tema bueno y cuando bajo lo llamo Marito le digo Marito mientras estaba haciendo el word le dije él no se había enterado que me había pasado con las imágenes del cara San Juan digo vos te querés comprometer yo ya estoy comprometido en este tema estoy jugado por lo que hace tiempo que hace si si dale bueno acá me ponemos un video bueno de ahí hicimos audios van donde audios vienen filmaciones y el arma esta obra maestra de él creativa que es el video que después si no lo tenés también te lo paso de el Ara San Juan que yo vi pero el arma toda una buena historia viste bastante entretenida en el sentido de la imagen del Ara como fue construido los tripulantes por favor dura 44 minutos por casualidad que sucede en facebook me empiezan a pedir amistad siempre me piden mucha gente acá me piden amistad primero empiezan con una mamá me dicen mira yo estoy muy interesada soy una mamá de los tripulantes quiero hablar con vos ¿eh? una mamá de los tripulantes del Ara San Juan sí me dice quiero hablar con vos y hacerte unas preguntas bueno ahí charlamos ¿qué pasaba? a mí se me comunicaron siete u ocho papás mamás esposa porque se les aparecían sus hijos y le decían mamá yo no estoy muerto estoy acá no estoy ni a base ni en su marido les contaban y los sentían los abrazaban por eso me buscaban a mí entonces ¿pero qué pasa con ellos? pobres y es comprensible la dicotomía de que su hijo sabe literalmente que está vivo y está en misión de luz y la otra de no poder ya ni verlos ni palparlos ni ni nada ni festejar un cumpleaños con ellos ni saben cuándo van a aparecer eh más o menos o sea a ver esto se fue imaginate la comunicación se fue agigantando eh el contacto de ellos conmigo y agradezco a Dios porque me sensibilizó mucho a ver te cuento a ver voy a contar algo no quiero cometer infidencia una de las mamás una de las mamás me cuenta su mamá o sea la mamá la abuela del tipo lo tanto o sea la mamá de la mamá cuenta que uno de los tripulantes cinco meses antes hago así agarra un papel y dibuja en la mesa de la abuela de él se va y dejó el papel con la virome me contaba esta mamá del tripulante que su mamá no tira ni un paquete de caramelo junto a todos bueno así que junto a este papel también cuando desaparece Lara San Juan entre ellos estaba su nieto y el hijo de esta señora yo ya lo tengo se me lo han mandado pero por respeto no lo voy a mostrar su hijo escucha bien eh cinco meses antes o seis meses dibuja a Lara San Juan en el Golfo 9 una nave y una base submarina impresionante o sea que este chico este tripulante lo contactan y es como que proféticamente marca su propio destino y hay otra cosa más que no viene acá su hora que cuente pero por eso que digo y agradezco a Dios sin tener nada que ver con Lara San Juan ni tener amigos ni tener familiares esto a mi me ha dado la posibilidad de sensibilizarme porque estos familiares se han confiado en mi hasta me han autorizado que pasa yo cuando empiezo que hago con esto está bien el video se publicó gracias a eso se me comunicaban familiares de los tripulantes de Lara San Juan pero después empiezo a recibir lo que hacía cada uno qué aparatos le daban que los adoctrinaban para manejar ellos esos aparatos en esa base pero claro yo tenía el nombre de todos quién es quién qué hace qué no hace entonces en un momento dado ¿qué hago? cada uno que yo recibía de su hijo si lo mandaba pues tengo los los whatsapp de ellos digo esto de tu hijo ta 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 hace esto y esto bueno y pedí en un momento dado me empezaron a buscar por esto se enteraron del video para dar charla y hablar de Lara San Juan porque para Argentina fue una bisagra y realmente y escúchame Edgardo de la de la Marina nunca te llamaron eh vos sabés que ellos se manejan yo tengo yo tengo a ver yo tengo muchos mail encubiertos que se me escriben y hay de muchos grupos especiales o o o bueno militares entre comillas no puedo decir algo no puedo decir algo que una persona de muy alto rango no a mí sino a una de las mamás le reconoció de la base donde estaban los secundarios esto es de cuidado por eso yo digo no es que me quiero hacer exquisito es de cuidado no 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 sí esto hay que manejarlo con mucho cuidado por cierto más porque hay familiares hay uno no está solo y bueno uno tiene que ser respetuoso y por cierto se mirá que pasó no te voy a dar el rango no voy a dar el rango de quien me vino a ver vino una persona de alto rango de una fuerza me vino a buscar acá a casa y él venía investigando toda la de la San Juan que había pasado la negligencia me dice yo tengo todo estudiado ya pero vos tenés la pata cósmica entonces le di mi información por eso digo más allá de todo esto yo agradezco a Dios conocí los porqué porqué a mí esta maya de por medio y bueno yo sé que a ver vos lo que pregunté en un momento dijiste que lo van a ver según lo que me mostraron a mí ellos van a van a esto vale mucho por nuestra cultura ellos son los cuatro de los tripulantes además van a trabajar en otras cosas junto con otros setenta y tres que conforman un ejército setenta y siete cuatro tripulantes de la San Juan van a trabajar en cubiertos para que la misión del hombre gris no tenga ningún roce ni ninguna grieta aparte de haber otros trabajando por la luz y que mayormente por lo que yo entendí ellos no se iban a poder presentar más físicamente a sus familiares excepto una cosa esto me lo dijo una mamá y ahí se le aparece hace poco el hijo le dice la abraza le dice mamá en tres años me vas a volver a ver puede ser puede ser en los sueños inconscientes o a ver voy a dar un datito más en un momento dado los familiares reciben no hace mucho meses antes de la pandemia los llaman de la base naval de Mar del Plata y les van a entregar un cofre una caja con las pertenencias de su bolso de su hijo imaginate a mi me hablaba de esto una mamá me decía mira cuando abro el cofre de la caja con las pertenencias de mi hijo el olor de mi hijo el perfume de mi hijo el desodorante que usaba mi hijo claro se puso a llorar el mar estaba la el traje de gala el silbato pero lo más raro lo que haya que después yo tengo la foto que no importa eso lo más raro que encontré en el fondo de la caja un billete de 5 pesos que ya no están más creo que era Roca o no sé quién era o no Mazalmiento no, Zamatin no sé quién era el que estaba en la cara del 5 pesos ya ni me acuerdo mira bueno, Zamatin creo que era no importa tenía remarcado este billete de 5 pesos remarcado con marcador el número 5 el número 5 5 5 5 justamente es el muchacho que proféticamente dibuja lo que iba a ocurrirle a él 5 meses después y ese que aparece a su mamá es diciéndole que en 5 años o sea perdón, yo dije entre en 5 años después de la pérdida se iba a aparecer o sea él no se sabe cómo antes de irse le grabó con un marcador número 5 como corroborando de lo que hace poco le dijo mamá en 5 años no vemos o sea, si uno calcula estamos en 3 años pueden faltar 2 años más fácil hay que cumplirse el 13 de noviembre creo que el 17 de noviembre mi hermoso cuando todo esto hace imaginate Liliana en mi caso particular yo agradezco a Dios agradezco a los hermanos más agradezco a ellos porque no han sido bien tratados son patriotas ya van a ser recuperados todo esto porque viste hay mucho dolor en el medio entonces yo creo que cuando aparezca este hombre me parece yo no lo sé tampoco no tengo la palabra Edgardo, vamos a hacer una pausa descansar dale, dale y descansar tomate un poquito de agua y cuando volvamos vamos a hablar del famoso hombre gris que a todos nos tiene como muy ilusionados y más en estos momentos en donde la crisis hace agua por todos lados entonces vamos a vamos a hacer una pausa nos vamos a recuperar porque hay tanta información y es tan impactante todo lo que nos contás que realmente vamos a tomar un poquito de agua y volvemos le vamos a decir a Luca que ponga la rotativa y luego volvemos gracias gracias a vos gracias a vos desde la luz un nuevo bloque con ustedes y bueno seguimos con la entrevista y el entrevistado de hoy un lujo realmente se está poniendo cada vez más interesante el tema y hola Edgardo ¿estás ahí? hola Liliana sí sí estamos acá volvimos bueno bueno a este punto quería llegar el hombre gris el hombre gris es una de las profecías de Solari Parravicini ¿no? que nos habla del hombre gris a ver qué nos podés explicar vos primero de la de la de la profecía de Parravicini y después lo que vos sabés mirá a ver de la profecía de Parravicini creo que yo no soy muy lector de la profecía de Parravicini solo me me atrajo moverme por lo que había visto desde el lado del hombre gris y algunas otras tantas por eso no soy un un ducho en las profecías de esta persona sí que las han estudiado el tema es es que justamente a mí me pasa hace un tiempo ya que recibo en un cuadro la imagen no física sino espiritual de este hombre gris el cuadro se llama Mendolar igual después si no lo tenés también te lo paso por whatsapp eso me vas a tener que ayudar a memoria me da este cuadro muestra toda la parte del apoyo espiritual de la cosmo familiaridad que existe para que cada hecho aunque parezca que es de ahora ha sido programado miles y miles de años porque se hablan de ciclos y cada ciclo a nivel espiritual se completa por miles y miles de años esto fue programado antes que una Argentina existiera eso entendemos bien dijiste en algún momento vos el tiempo de los hermanos mayores es un tiempo muy distinto nosotros este vivimos estos años son bastante terrestres bastante encerrados en un tiempo en un espacio ellos manejan el tiempo causado que se llama Tiedimo que es un tiempo distinto más dimensiones más acontecimientos dan nombre a su tiempo que también he pintado un cuadro sobre ese símbolo se llama Tiedimo bueno ahí donde yo veo en este cuadro veo lo del hombre gris después me muestran en esto hay que siempre tener que tomar con pinzas porque los hermanos mayores no es que te dan todo tan claro no te pueden mostrar algo y después es a interpretar según el momento y hay partes que en ese momento que te están brindando la contestación o te están mostrando algo están faltando y capaz que ellos la unen en momentos en que tiene que ser clarificado el tema entonces claro es como un rompecabezas totalmente que lo manejan ellos nosotros no sabemos nada a mí me muestran aparentemente a él él no sabe bueno eso ya lo dice la profecía no es nada no es lo que él no sabe que va a ser el hombre gris aparentemente es muy papista y vaticanista eso no quiere decir nada al contrario eso son elecciones de cada uno si lo que tiene es un fondo importante de luz tiene códigos es poderoso pero a su vez muy respetuoso y de una línea muy 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 llana muy accesible y que ya tiene un terreno ganado para que si mañana ocurre todo esto él pueda ser el presidente más allá que va a haber un grupo importante y en toda Argentina trabajando por este plan de luz cuando él asuma como presidente de nuestra nación argentina él ya va a tener un terreno fértil que le van a brindar conocimientos en manos mayores para que lleve a buen puerto ese gobierno no va a ser obligado no va a ser manejado como automata él mismo va a sentir de qué manera cómo y va a ser guiado para llevar como si fuera un trasatlántico en el medio de tormentas en el medio de un océano grave eso es un poco del hombre gris se está hablando mucho del hombre gris y hay mucho hay de todo y para todos está en la famosa profecía de Don Orione donde habla también del hombre gris de los ángeles de muchos tres por lo menos que querrán ser hombre gris y que no son los elegidos y serán rechazados por estos ángeles que estarán en la puerta de Valcarce en la Casa Rosada y si será aceptado solamente aquel que es el designado como hombre gris él hoy no lo sabe su familia no lo sabe puede tener una franja de 50 hasta 60 y pico de años hay algunas profecías por eso que es para interpretar y para interpretar no es fácil yo no creo que sea un muchacho porque hablan de muchachos pero nunca hablan si va a ser un gobernante pero puede ser que después se ceda el mando al principio por lo que yo he visto y por lo que me ha mostrado es un hombre de cierta edad ya aquilatado por experiencia y él es que llevará a Argentina pero no solo a Argentina va a ser un efecto dominó porque va a vivir en Sudamérica en realidad Uruguay Chile Brasil y nosotros va a ver como un faro de luz cada país con una distinta energía o capacidad de muestreo para el mundo por eso se llama la era la parte samaritana de este hombre gris de abrazos abiertos a los semejantes en este caso puede ser para el viejo mundo y él va a ser un total ejemplo tiene que ser de lo que diga por eso va a ser como imitado los humanos bebemos mucho del ejemplo estamos insatisfechos de que nos digan cosas y hagan todo al revés nos pasa desde lo más chico a lo más grande ahora con una persona lo que dice es fiel lo que hace listo ya está en cualquier orden de la vida este hombre va a ser fiel a lo que él vive lo que dice lo que posee pero esto no solo acá está pasando yo tengo me han comunicado personas de otro país de Europa que tiene acceso al gobierno que tiene acceso cuando voy a decir el lugar más allá que lo dije en otro lugar está bueno y que están conformando cuerpos especiales para hacer de cobertura cuando este hombre gris emerca le van a hacer protecciones no solo de acá de Sudamérica Centroamérica sino también de partes de Europa lo van a ayudar porque ¿qué pasa? saben que cuando esto florezca esta luz va a ser como un va a ser como algo como dijimos antes un efecto dominó que va a empezar a esparcirse como si fuera una ola esparcirse a distintas partes del mundo por eso que a nivel del ciclo de la luz va a tener que ser muy protegido ya hay en Argentina están los grupos especiales a la espera de que este hombre aparezca ahora están en estado vegetativo trabajando o activo pero ellos van a estar protegiendo van a estar respaldando lo que es el trabajo de este hombre gris respaldado por la luz o por los hermanos mayores una vez escuché que los hermanos mayores a todos los trabajadores de la luz les están en otros planos cuando uno está durmiendo le están bajando le están bajando toda la información de todo lo que está lo que va a pasar y el rol que cada uno de los que trabajamos para la luz tendrá en su momento y aunque no tengamos la más válida idea de lo que de lo que estamos siendo instruidos ni de lo que va a pasar ni el rol que vamos a tener pero que cuando llega el momento se nos va como diciendo se nos va a activar el chip y vamos a darnos cuenta de cuál es el motivo de nuestra estada en el planeta y qué es lo que tenemos que hacer supongo que esto mismo le está pasando al hombre gris mira a ver tenés mucha razón en qué sentido esto se habla como si fuera eh pequeñas llamitas distribuidas en este caso vamos a hablar distribuidas por todo el continente nuestro Argentina pero subterráneas y hoy por hoy todavía inconscientes cuando llegue el momento van a dar la voz de aura estas llamitas pequeñitas van a emerger de la parte subterránea y entre todas van a armar la gran fugata de luz ahí es cuando ya no se lo puede pagar justamente hay muchos actrices o actores del futuro o sea unidos a este plan de la luz que no saben nada hay personas ni que hablan del tema ni de ovni no les interesa nada pero el circuito interno que los hermanos saben tienen hoy adormecido y ellos en su momento lo van a activar con una resistencia por decir algo así se activan sin saber que estaban o eran actores principales del nuevo albó es así es real por eso que aquel que dice no yo soy voy a estar y o hay muchos mira a mí se me han contactado seis o siete dicen ser hombre gay y dos mujeres que dicen ser que lo que se decía está confundida que en realidad son pueden ser mujeres cada uno que tenga que diga lo que quiere está todo bien hoy por hoy hasta que aparezca y sabremos la realidad por lo menos a mí me han mostrado es cierta tipología y es un tipo esto no es ni más ni menos que nadie va a estar ayudado por parte femenina y parte masculina porque el plan es completo los hermanos no hacen diferencia entre sexos no hacen diferencia entre razas no hacen diferencia entre color de pelo plata o menos plata buscan lo que nosotros desconocemos hay un mapa interno hay un circuito interno que cada humano sea mujer u hombre ha trabajado antes de nacer y eso ya está antes de nacer se ha firmado cada uno ha firmado los que van a tener que ser actores de futuro han firmado al pie de un compromiso de luz de que a tal fecha y en tal gobierno van a tener que colaborar sin cumplir esta fase como eso está muy íntimamente guardado y solo los hermanos lo conocen nadie se puede jactar de nada nadie por eso te digo a mí se me han comunicado seis o siete y les tuve que decir si mirá por lo que me mostraron buenos ojos si sos bueno bárbaro y es que pasa este hombre esta pintura que yo hice del mendolar aparentemente si yo llegara a conocer a este hombre que dice le tengo que entregar en mano el cuadro y si lo tengo que regalar de aquí a que eso suscita hay que ver solo dios lo sabe los hermanos lo saben uno no sabe nada esto es así hay que estar tranquilo la gente está muy ansiosa con el tema hombre a mí me pasan muchísimo tranquilo porque viste va sucediendo vos te acordás que que Pedro ya hablaba de que que hubo creo que dos dos presidentes que le preguntaron si él era el hombre gris recordás que él ya contaba eso todos los presidentes Liliana por eso no voy a dar nombres casi todos los presidentes que asumieron esta democracia lo fueron a buscar a Pedro para decir si él era el hombre gris si y él que explicaba no sé si te acordás Pedro siendo jovencito él le muestran imagínense ustedes los oyentes porque bueno estamos ahora viéndonos como si fuera la antiparra de cuando uno va a bucear que le tapa los ojos parte de la nariz bueno lo único que le mostraron de este hombre gris cuando era jovencito Pedro esa parte de la de la de lo que tapa como un buceo que la antiparra o la máscara entonces mirá en ese tiempo muchos los venían a buscar para saber dónde nació ya era bebé todavía o años y había un grupos importantes que lo querían matar sabiendo que a una semilla que recién germina es muy fácil matar hoy es un árbol un árbol que ha ha echado raíces y ya no lo tocan entonces Pedro lo que había visto en ese tiempo sobre el hombre gris era solamente los ojos parte de la nariz y él lo podía reconocer si los veía en su vida no él vivía lo podía reconocer sin llegar a decir a él sos vos o sos tal no 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 porque tiene que estar resguardado para cuando sea el momento totalmente y vos bueno hay otras hay otras profecías también de Parravicini que dice que Argentina sufrirá en pequeño una revolución francesa en pequeño y después será el mundo yo creo que también las profecías se han hecho para que no se cumplan de acuerdo a la evolución y al comportamiento que tengamos los humanos con determinadas cosas ¿no? creo que este es el momento que estamos viviendo ahora es un momento de la humanidad un momento bisagra que que tenemos que estar justamente ¿no? todos reflexionando más allá de los intereses políticos más allá de los partidos más allá de los hombres que tenemos que estar con las antenas bien paradas y ser responsable del destino que le vamos a dar a nuestro país y al mundo por supuesto cada país cada sociedad en su país pero esto es a nivel global y yo creo que estamos ya en esos tiempos donde se van a aclarar muchas cosas ¿vos también lo percibís así? mira Liliana yo te comenté antes lo de los ciclos si hay profecías verdaderas es porque se van a cumplir porque hay destinos que se tienen que cumplir más allá del humano porque es un programa de Dios no es un programa humano yo me remitiría más a Argentina porque bien dijiste antes va a vivir en adelantado lo que después vivirá el mundo el mundo que la revolución para un césar muchas historias entonces yo me estoy remitiendo más a Argentina porque el otro capaz que no lo veo claro yo creo que lo de Argentina si lo voy a vivir o ver entonces me aboco más a eso del tema hombre gris y lo de la nueva era para el mundo el cambio yo no sé si lo voy a ver si te lo digo por eso te doy mucha importancia a esto y algo que te dije antes si hay profecías rataderas los hermanos mayores a ver te doy un ejemplo que esto se lo preguntaron una vez ángel mariatona en la estancia de la aurora era un contactado en serio era el mismo y siempre estaba con gente en ese momento estábamos ahí varias personas y una no me acuerdo quién hace mucho de esto hace un pico de años te pregunto ya sabiendo que va a haber cambios en el mundo se ve que esa persona ya venía estudiando el tema o venía como interesada en el cambio mundial de la nueva era te dice Toto ¿cuándo van a ocurrir los hechos para la humanidad? y Toto explica muy bien que un poco lo dijiste vos antes al principio de esta charla en un imagínense tus oyentes yo hago un movimiento estoy mirando ponganle estoy mirando un movimiento hacia mi hombro derecho lo hago hace un instante bueno ellos dicen ese movimiento de cabeza si lo hacen ellos en el tiempo de ellos ya ocurrió todo ya vienen de antes ahora yo me puedo agarrar tortícolas y no ocurre nada ahí vienen las profecías si son verdaderas y vienen del plano de la luz se van a cumplir porque como te dije antes la profecía del hombre gris la profecía que iba a ser en Argentina o en Sudamérica está fabricada o está conformada miles y miles de años antes donde Argentina ni figuraba ni figuraba un argentino había otras razas pululando en nuestra Argentina como en la parte del planeta por eso te digo con esto es hay que estar tranquilo ver esperar para decir bueno acá le pifí acá te sentí bien bueno es así o sea a ver te voy a explicar algo del Libia Bedrio eso justamente te iba a hablar de eso bueno te voy a explicar pero esto me lo compensa tanto vos como tus socios imaginate nosotros los humanos hasta hoy somos seres dormidos viste que hacemos macanas que te llevamos al planeta al planeta nos matamos entre nosotros no todos pero bueno somos bastante retrosos que explican ellos del Libia Bedrio si que existe pero cuando un ser está bien dormido el Libia Bedrio son cuatro paredes pegadas al ser y dentro de esas cuantas paredes te podes mover si nacimiento enfermedades la salida o muerte bueno está más o menos escrito tu familia lo que vas a hacer es como darle bien dice el dicho darle un arma a un mono y van a empezar a hacer esa en la medida que ese ser ahí viene lo que hablamos antes del estado interno de lo que se ha sembrado en la medida que ese ser no importa si es mujer o hombre viene trabajando en ciclos evolutivos o en otras vidas sembrando cosechando creciendo esas paredes se van alejando del ser y va tomando posesión ese ser de ese Libia Bedrio los hermanos mayores tienen total Libia Bedrio porque lo usan para bien crean mundos crean tierras crean cuerpos nosotros hoy el dormido tiene que tener más o menos acotado porque si no la ley de causa y efecto no existiría decía Einstein Dios no juega los dados con el destino de la humanidad entonces esto va acorde a que interior tenemos cada uno que eso es lo que nos diferencia no la guita o o la cara el color de piel o si son mujeres o hombres nos diferencia que laburo vinimos haciendo y acá se rompe